El Ayuntamiento de Benalmadena ha dado un paso más en el proceso de cancelación de la construcción del punto limpio. Esta mañana, durante la sesión plenaria, se ha aprobado el inicio del expediente de revocación de la puesta a disposición a la Junta de Andalucía del terreno donde estaba prevista la ubicación de este servicio. La propuesta, que ha sido presentada por la vía de urgencia, ha contado con la abstención de los grupos Partido Popular y vecinos por Benalmadena. Dijimos que en el próximo pleno íbamos a iniciar el expediente. Creo que se llevó a la Comisión Económica, pero quedó pendiente porque había un informe verbal de la vicesecretaria y se pidió que fuera un informe escrito, que ya lo tenemos y por eso se trae aquí. La urgencia sobre todo es que entiendo que cuando antes finalicemos este proceso, la indemnización que nos pueda pedir la Junta de Andalucía será menor. Entonces, por eso entiendo que se corre prisa inicial del expediente y acabando la vacuna. Muchas gracias. Gracias.